El oro del cartel, como veis, para mí es como si fuera mi hijo, lo quiero muchísimo, yo ofrezco mil euros de recompensa para que me lo traiga. Para mí es muy importante, por favor, os lo pido por favor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Buenas a todos, este es un vídeo para que, como habéis visto en el cartel, se ha perdido mi loro, para que podáis reconocerlo, en el caso de que el loro esté en vuestras manos, no sé si ha sido vendido, si se ha extraviado, no lo sé, entonces para que podáis reconocerlo, llevo una anilla de color gris, plateada, otra cosa es que dices Sonia, mi nombre, continuamente, o sea que está casi todo el día nombrándome, diciendo Sonia, también nombra al gato, que se llama Michino, nombra a Stitch, que era un conejo que teníamos antes, dice mi chico, perfectamente, o sea, se lo entiende todo perfectamente, imita el ruido del agua, sabe imitar la risa, bueno, comencemos.